Se acabó el amor, solo quedaron los recuerdos Se destrozó este amor que era tan eterno Yo a ti te quiero, pero es lo mejor Ser felices y no sentir dolor Se acabó el amor, solo quedaron los recuerdos Se destrozó este amor que era tan eterno Yo a ti te quiero, pero es lo mejor Ser felices y no sentir dolor Y no sentir dolor El tiempo fue destrozando esto que antes era amor Discusión tras discusión acabó esta relación Es lo mejor para los dos No mires atrás y que te bendiga Dios Hoy te digo adiós, no porque quiero, pero debo Soltaré tu mano porque quema como el fuego Al juego lo tomabas, la actitud que lastimaba Rompía mi corazón mientras yo entero lo entregaba Hoy no te pido nada, no te pido que regreses Amor del bueno, no lo mereces A veces pienso que es lo que hubiera sido olvidar tu maltrato Y seguir contigo, pero no No funciona así Me destrozabas tanto, olvide lo que es ser feliz Porque voy a fingir una sonrisa que es mentira Yo sentí amor por ti, mas tú no lo sentías Todo lo que decías, esas palabras me mataban A cada segundo perdí ese sentimiento que estaba en mi corazón Se acabó la pasión, el adiós lamento decir que es lo mejor Es lo mejor Los recuerdos me devoran, te pienso a cada hora Aquí terminó esta dulce historia En mi memoria te quedaste plasmada Fuiste mi cuento romántico y mi cuento de hadas Que te vaya bien, promételo No quiero rencores, quiero que creas en el amor Te lo dije tantas veces y tu actitud dolía Tantas tristezas, no, ya no podía Te di mi corazón y lo desperdiciaste No me valoraste, solo me lastimaste ¿Qué hago yo? ¿Qué gano yo? Hemos aprendido una buena lección El tiempo pasará y llegarán arrepentimientos Y querrás volver y no se podrá, lo siento Lo pienso, te pienso Pero entiéndeme Es por los dos, compréndeme Solo quedó una foto Y sin ti me muero Pero porque te quiero Te digo hasta luego Te digo hasta luego Se acabó el amor, solo quedaron los recuerdos Se destrozó este amor que era tan eterno Yo a ti te quiero Pero es lo mejor Ser felices y no sentir dolor Se acabó el amor, solo quedaron los recuerdos Se destrozó este amor que era tan eterno Yo a ti te quiero Yo a ti te quiero Pero es lo mejor Ser felices y no sentir dolor Y no sentir dolor Y no sentir dolor Y no sentir dolor Y no sentir dolor